Y aquí en el programa aprovechamos el conocimiento de los mejores, por eso el día de hoy nos acompaña el doctor Juan Fernando Bojanini, él es médico ginecopsetra, además especialista en tratamientos vaginales con láser y se puede decir que es el innovador, el puntero, quien más conoce del tema acerca del tratamiento que tiene que ver con este equipo y con la zona vaginal femenina, así que bienvenido doctor, que rico tenerlo en el programa. Gracias Marce por la invitación, como siempre, definitivamente ya llevamos 10 años trabajando en el tema, este mes cumplimos 10 años trabajando, y yo creo que podemos hablar con muchísima autoridad y cada vez más convencidos de las bondades de los tratamientos que hacemos. Sin duda alguna, y es que la zona vaginal representa para la mujer no solo calidad de vida, salud, son muchas las situaciones que se desprenden de esta zona femenina, y por eso yo le quiero preguntar, porque ya estamos en este mes celebrando San Valentín, yo sé que es una celebración muy estadounidense, pero cada vez toma más fuerza en nuestro país y uno siempre piensa que regalar, que uno está pensando que le voy a dar esta vez a mi mamá, que le voy a dar esta vez a mi pareja, a la persona importante para mí, y siento que regalar bienestar es bien importante. Completamente, siempre estamos acostumbrados a regalar más cosas materiales que emocionales, y la idea es tratar de mejorar calidad de vida, y definitivamente en el tema de salud hay muchas cosas que podemos hacer, y si yo le preguntara a las televidentes, si alguna vez han dejado de asistir a alguna parte por el temor a que se les salga la orina, si han dejado de hacer ejercicio, porque ese temor a tener un accidente, obviamente la calidad de vida se ve menguada, y es un hecho que la incontinencia urinaria de esfuerzo es un problema de salud pública, de hecho una de cada tres mujeres tiene incontinencia antes de los 50 años, y por encima de esa edad, más de la mitad, entonces el poder hacer un tratamiento de este tipo, que mejore la calidad de vida, sería un regalo gigante para ellas. Imagínense con esa estadística, yo sé que muchos de nuestros televidentes en ese momento respondieron a esa pregunta, sí, sí he dejado de compartir con mi familia por tener miedo, sí he dejado de asistir a los eventos importantes, a un fin de semana en la finca con la familia, a compartir espacios diferentes, pero entonces, ¿cuál es la solución? Lo primero es que no puede seguir creyendo que son el protector, la toalla o el pañal incluso, sino que esto es un tema en el que se va posponiendo la solución, y cada vez probablemente la calidad de vida esté más deteriorada en estas pacientes. Pero sabe qué doctor, es que muchos de estos pacientes seguros ya consultaron, y la respuesta del médico en la EPS es, no, pues es que nos toca esperar, todavía no se va a operar, sigue utilizando de pronto los protectores o el tipo de pañales, porque además la publicidad nos ha hecho creer que es la última o la única alternativa, pero hay de pronto tratamientos o procedimientos diferentes que nos puedan ayudar antes de la cirugía, o incluso pues ya necesitando la cirugía, pero como coayudante o ayudando a mejorar esta situación. Esa es una pregunta muy importante Marcela, porque tradicionalmente siempre hemos hablado de la cirugía como la opción que teníamos, y definitivamente ya cada vez se habla más de que la cirugía se debía dejar como último recurso, de hecho eso es lo que hacemos normalmente, usted todavía no está de operar, pero mientras tanto es la calidad de vida está deteriorada y las mujeres seguirán teniendo la pérdida de orina, entonces yo estoy completamente convencido que hoy en día la mejor opción para manejar la incontinencia urinaria de esfuerzo es el tratamiento con láser, definitivamente es mejor. Yo creo que usted tiene la potestad para decirlo porque decía, son 10 años trabajando con las pacientes, incluso inicialmente era usted quien las operaba, entonces me imagino que ya tiene una estadística o por lo menos un referente con sus pacientes de ver qué tan exitoso es este procedimiento. Cada vez estamos más convencidos de las bondades, de hecho más o menos de cada 10 mujeres que se operan, 8 mejoran la cirugía tradicional y de cada 10 a quienes les hacemos el tratamiento con láser, más o menos entre 8 y 9 mejoran. Sin someterse a anestesia, ni a quirófano, incapacidad. Sin dolor, ambulatorio, en el consultorio, sale del tratamiento y se va a hacer la vida común y corriente. No necesita tener cuidados especiales. Absolutamente nada, excepto evitar relaciones sexuales 3 días después de cada sesión. ¿Esa sesión cuánto dura en el consultorio? Son 3 sesiones, una cada 3 semanas y la sesión como tal dura más o menos unos 20 minutos. De verdad que es muy sencillo, ustedes que estaban esperando entonces para tomar la decisión y para recuperar esos espacios que se habían perdido de pronto por temor a un escape de orina. En este momento están viendo el teléfono del doctor Juan Fernando Bojanini, es 448-2652, pero además lo pueden encontrar en redes sociales como el doctor Juan Fernando Bojanini en Facebook, en Instagram, donde además podrán hacer preguntas si así lo desean. Con descuentos especiales y con un bono muy especial que viene de regalo de San Valentín para todos nuestros televidentes, porque es un bono de 350 mil pesos para aquellas personas que decidan hacerse el tratamiento y se identifiquen como televidentes de las 3 gracias. Llamando ya entonces al 448-2652. Y ese bono de descuentos solamente esta semana y la próxima, no más. O sea que hay que aprovechar. Hay que aprovechar. Si se queda pensando, pierde. Así es. Doctor, ¿alguna última recomendación para nuestros televidentes? Que pensemos en que podemos cambiar la calidad de vida, que podemos regalarle a las personas que están a nuestro alrededor cómo mejorar su vida, que sean capaces de volver a retomar su actividad normal, hacer ejercicio, bailar, hacer las visitas, ir a las fincas como decías ahorita, sin tener el temor a que se salga la orina. Maravilloso, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado.